Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Espero y deseo que así sea. Bueno, primero vamos a consultar cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, te están diciendo que un poco te guíes por tu corazón, que empieces a hacer las cosas que verdaderamente te apetecen hacer y que hagas actividades y cosas en las que disfrutes. Todo aquello que te produzca malestar déjalo aparcado, déjalo a un lado. Tanto si es trabajo, si son amistades, si son situaciones, todo lo que te produzca malestar déjalo de lado porque eso te resta energía y te resta estar positiva, positivo para avanzar. Así que deja de lado todas esas situaciones con las que no estés disfrutando y empieza a hacer actividades, cosas diferentes en las que si disfrutes, en la que te produzca alegría hacerlas, empieza con esa serie de cambios. Muchos vais a obtener como una recompensa, un premio, un ascenso por un trabajo que habéis hecho, por un trabajo que habéis realizado o una colaboración que habéis hecho y vais a recibir, digamos, o felicitaciones o un aumento de sueldo o algo, pero es por un trabajo, por un excelente trabajo que habéis realizado. Vas a tener que tomar decisiones con arreglo a algún problema que tú estás, digamos, intentando resolver en estos momentos. Tienes que llegar a un acuerdo. Sí o sí, tienes que llegar a un acuerdo con respecto a un problema que tienes ahora mismo en estos momentos. Vas a contactar con personas nuevas, va a haber relaciones nuevas, vas a estar moviéndote con gente nueva y diferente. Para muchos os hablan de que tenéis que empezar a buscarle significado a vuestra vida. Empieza a darle un enfoque diferente a tu situación, a tu vida, a todo. Empieza a darle un enfoque diferente y busca, busca la guía divina. Acércate más al lado tuyo espiritual, a la parte tuya espiritual, que entonces vas a ver materializados muchos de los cambios que quieres y que necesitas en tu vida. Muchos vais a tener éxito con un acuerdo que vais a cerrar con alguna empresa o con algún proveedor o algún cliente. Va a ser exitoso ese acuerdo que estáis pendiente de firmar. Vienen nuevas experiencias en cuanto al tema laboral. Vas a empezar a evolucionar significativamente lo que es en el plano profesional. En lo material, muchos vais a empezar a ver satisfechos vuestro lado material. Empieza a ver movimiento, movimiento de dinero, movimiento económico y vuestras necesidades las vais a ver totalmente satisfechas y totalmente cubiertas. Vamos a ver la parte sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver, vamos a ver, en relación de pareja. Bueno, muchos estáis en una relación de familia, que tenéis un hogar, una familia, tenéis familia, pero más adelante vais a ver cómo alguien va a actuar por detrás. Alguien está actuando por detrás y esto te va a pillar un poco de imprevisto. Alguien no está actuando bien o alguien cercano está hablando, comentando, criticando, pero va a haber, va a ocurrir algo en esta situación. Va a ocurrir algo para bien, ¿vale? Va a ocurrir algo para bien. Va a haber cambios, la relación va a estar mucho más asentada, mucho más romántica, va a ser diferente. Pero cuidado con alguien que pueda estar por detrás. Vais a hacer unas vacaciones, vais a organizar un viaje y vais a salir en conjunto. En estas vacaciones tú vas a obtener como muchas respuestas. Es como que la relación va a cambiar en esas vacaciones. Va a cambiar bastante. Ha llegado también el momento para algunos de tomar decisiones y tener claro lo que deseas. También te hablan de, y te hacen una pregunta, ¿a quién tienes que perdonar? Tienes antiguos resentimientos. Libérate de eso. Libérate de ese, resentimientos o de algo que puedas tener con alguien del pasado o con alguna situación que estés viviendo dentro de la familia o con alguien. Te están hablando de que liberes ese resentimiento que tienes en estos momentos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja, ¿vale? Bueno, has tenido malestar, has tenido, bueno, pues tus momentos de bajón. Olvídate de eso, olvídate de eso. Llega una relación o estás conociendo o estás comunicándote con una persona en este momento actual. Te estás comunicando con alguien. Muchos os estáis comunicando con alguien. Para otros os vais a comunicar muy de inmediato con alguien. Esto va a resultar que va a ser una relación bastante asentada y sobre todo de amor. Va a estar basada en el amor, en el afecto, en la entrega. Va a haber muchísima química, muchísima conexión. Próximamente, ¿eh? Próximamente, próximamente, próximamente. Puede que hagas un viaje. Puede que hagas un viaje. Bueno, espectacular. Me parece a mí que es espectacular. Bueno, esta relación, como te he dicho, es una relación que va a ser duradera. Para muchos esta relación va a ser de matrimonio, viene matrimonio. Hay una energía también de hijos. Puede que muchos tengáis que dedicarle un poco de atención a hijos que tengáis. Puede que le tengas que prestar atención. Y hay una mudanza. Hay una nueva casa. Hay un nuevo hogar. Hay un cambio de vivienda. Vas a vivir en otro sitio. Un nuevo hogar. Hay para ti un nuevo hogar. Por lo tanto, creo que vienen cosas fantásticas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están. No, ahora vamos a quedarnos con un mensaje del oráculo de los arcángeles para ti en el día de hoy. ¿Qué mensaje te quieren dar los arcángeles hoy? Mira, el arcángel Gabriel. Es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada. Medios lujosos o abundantes. Dédale una oración al arcángel Gabriel porque él te va a ayudar con tu situación actual y también a que se cumplan tus sueños y tus objetivos. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!